El estado del terreno de juego a nosotros no nos favorece nada. Sabíamos que íbamos a tener un equipo frente que se iba a dejar la piel como ha sido en el terreno de juego y que nos iba a costar muchísimo trabajo poder ganar este partido. Por lo tanto, es lo que piensan todos los entrenadores, pero no voy a ser falso y no esperaba un resultado tan holgado ni mucho menos. Yo creo que hemos sido eficaces, hemos controlado el partido y sobre todo en el segundo tiempo cuando ya a la desesperada también Elegere ha intentado quemar todas las naves, pues hemos sido capaces también de temporizar y además tener posibilidades en las contras de haberse un resultado que a lo mejor no era justo, pero podíamos verlo hasta incrementado.